Buenísimas chavales, soy Crowflays y os doy la bienvenida a un nuevo y emocionante episodio de Pokémon Hard Gold Random Loque. Aquí, acompañado de Kike, que tienes que decir, te está mirando fijamente. Uy, esta obsesión conmigo no, eh. No, Kike, fuera. Out. Bueno, en fin, en este episodio lo que voy a hacer es, voy a intentar a ver si puedo enfrentarme al gimnasio Pokémon este, pero antes de hacerlo voy a probar a capturar algunos Pokémon por aquí cerca. Así que creo que lo primero que voy a hacer es coger aquí algunas Pokéballs. Hola, señora, ¿tienes algo para venderme? ¿Comprar? ¿Hola? ¿Sí? Eh, sé cómo funcionar. Para, no. Diez, diez Pokéballs. Sí. Y me dan ahí la... la Giroball, sí, la, la, la... ¿Cómo se llama? Honor Ball. Este tío parece un poco sospechoso. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué haces tú? Hola, ¿entrenas Pokémon? ¿Has ganado al líder del gimnasio? Eh, no. Ah, ¿no? Pues eso habrá que estudiarlo. Sígueme. ¿Qué haces? Ah, no. No me mandes a la escuela. ¿Por qué? Yo soy el profesor. Si quieres, puedes estudiar aquí. Tengo que... ¿Qué dices, Kike? Entro. Bueno, yo quería capturar Pokémon. Es mucho más divertido. ¿Por qué tengo que ganarle al líder del gimnasio? Yo solamente quiero capturar Pokémon. ¿Por qué tengo que hacerlos luchar? Ah, a ver... Hola tú. ¿Qué, qué, qué pasa? ¡Soy yo, primo! Fantásticos son los Pokémon. A ti yo te enseñaré... A ti yo te enseñaré a ser mejor. ¿Quieres saber cómo ganar? Sí, claro. Bien, a ti yo te enseñaré. ¿Por qué habla tan raro? En combate, el primer Pokémon de la lista sale antes. Es decir, aquel que te ha competido. Gracias. Quizás sea más fácil si cambias el orden. ¿Quieres que te cuente más cosas? No, venga, cállate ya. Oh, muy inteligente eres. Nada más quieres saber. Experto en Pokémon debes ser. ¿Por qué han hecho eso así para que se parezca más a una conversación con Yoda o algo por el estilo? Ay, en fin. No sé si... No, 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 no. Quiero primero intentar capturar Pokémon y... Voy a intentarlo. No sé si coger estas vallas. Voy a cogerlas, venga. Son Pokémon gratis al fin y al cabo. O sea que no... No tengo por qué ponerme tiquismiquis. Vale, hay aquí una hierba. Está Kike de primero, que es level 4. Creo que no es la mejor opción precisamente para intentar afrontar esto. Soman, tal vez. O se ha dado. No, creo que Soman va bien para intentar capturar algo. O no, Soman. ¿Qué crees? ¿Lo conseguimos? Parece que ha cogido algo. ¿Quieres ver qué es? Lo único que quise ver se ha enfadado, así que lo voy a dar que no. Está contento. Parece que Soman está contento de haber encontrado algo. Pero yo lo quiero. ¡Dámelo! Me sigues, vale. Está bien, da igual. Vamos a intentar capturar un Pokémon. ¡Ya! Vaya, pensé que entraría en combate mucho más rápido. O sea que... ¿Hola? Ahí estamos. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¡Un Nincada! ¡Mierda! No es que... Vale, bueno. Nincada era el Pokémon este que evolucionaba dos diferentes. Es que ahora mismo estoy dudando. Y creo que un Pokémon psíquico igual no es la mejor opción, ahora que lo pienso. Así que voy a sacar a Shadow. Vamos, Shadow. Sal ahí por mí. Pid misil. Vale, hice bien no quedarme. ¿Qué hago? Chupa vidas. Venga, va. Chupa vidas. ¡Joder! ¿Cómo le metes? Cabrón, Shadow. No metas tanto. Uy, vale. ¿Qué hago? ¿Un ataque más o intento capturarlo? Un ataque... No, intento capturarlo. Venga, va. ¡Nincada! ¡Capturado! ¡Perfecto! ¿Ha sido a gusto empezar un episodio de Pokémon? ¡Nincada! Es otro Pokémon bicho más. Cabrón, además tengo bichos psíquicos, un normal y un dragón. Vale, esto va a quedar guay. ¿Quieres poner un mote? ¡Sí, claro! Y sacando mi lista de super megamotes, el siguiente es... Rai. No sé si poner RaiCast o Rai. Sé que no es un mote que habéis pedido, pero dije, va. Lleva mucho tiempo en el canal, así que vamos a ponérselo igual. Rai, ninjas, nincada. Súper guay. Vamos a ver qué es lo que nos puede ofrecer Rai en este equipo. Datos. Le gusta luchar. Eso es bueno. Tiene retroceso. Cuanto menos es la amistad, más daño. ¡17 puntos de defensa a nivel 6! ¿Qué? Eso está bien. Pin misil y rastreo. Rai, no vas a ser muy útil, ¿eh? Creo que no vas a ser muy útil. Voy a abrir un momento el mapa, porque no sé dónde más puedo capturar. Vale, desde aquí... ¿Cómo veo el mapa? Ahí estamos. Puedo acceder a las ruinas alfa. Que podré capturar algo ahí. Y también podría ir a Ruta 36. Supongo que podría ir a esos sitios ahora mismo ya. Así que sí, creo que es lo que voy a hacer. Pero primero voy a curar rápido mis Pokémon. Vamos, 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 vamos a capturar Pokémon. ¿Para dónde voy? ¿Por aquí? ¿Por aquí, no? ¿Esta es la zona de las ruinas? Espero que sí, porque si no, igual me he confundido el sitio. Estas son las ruinas alfas. ¿Aquí puedo capturar algo o tengo que hacer cosas raras? ¿No hay hierba? ¿No puedo acceder aquí al lado? ¿Tengo que entrar a las ruinas, literalmente? Cuidado al pisar. ¿Y tú eres centro de investigación de las ruinas? Venga, vamos a entrar al centro de investigación. ¿Hola? ¿Cómo? Sí, guay. Bueno, no tenéis nada que decir. Vale, perfecto, me parece súper guay. Entretenido, sobre todo. Vamos a ver qué es lo que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo entrar a las ruinas? Y supongo que si entro a una de las ruinas ya me aparecerá un Pokémon y podré capturar ese, ¿no? Vale, pues vamos a entrar aquí. Esta primero. Ah, que pensaba... Os lo juro que pensé que eran ruinas de verdad. No simplemente un sitio por donde entrar y a tomar por culo. Ah, aquí sí que se entra, vale. Vale, si me encuentro un Pokémon en estas ruinas alfa, ya no podré capturar más en toda la zona. Así que... Hola, señora. Bienvenido a esta cámara. Aquí restauramos las... ¡Palabras! ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres enseñarme algo? No, vale. ¿Qué es este botón de aquí? ¡Huida! ¡Huida! ¿Y qué es este botón de aquí? Pokémon Submarino con ojos en la espalda que se oculta. ¡Oh, vale! Esto es como un juego de... ¿Cómo se juega? Tengo que usar el ratón, ¿eh? En serio. Madre mía. Bueno, vale. Cojo esto y lo arrastro aquí. ¿Ya sabéis qué Pokémon es? No, es... ¿Cómo se gira? ¿Se puede girar de alguna forma? Ah, sí. Oye, señora. Que acaba de pasar aquí algo raro. ¿Quieres ayudarme un momento? ¡Eh! Vaya por Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay un montón de estatuas de Raidons? Que es como si hubieras caído del cielo. ¿Has resuelto el enigma de los grabados? Impresionante. ¿Tú también estás aquí abajo? ¿No? Un genio de la arqueología. Como tú debería tener este blog. Es un blog muy práctico que registra información automáticamente cada vez que atrapas un Unown. ¿Esta es la cuarta de Unowns? Sí, señor. Sí, gracias. Adiós. Percibo una rara presencia. Vale, aquí se supone que debería haber más Pokémon para intentar capturarlos. Así que vamos a ver qué es lo que nos encontramos. ¡Uh! ¿Encuentro Pokémon? ¿Qué será? ¿Otro bicho no? ¿Otro bicho no? ¡Le diva! ¿Por qué? ¡Ay! Estoy rodeado de cosas. De insectos estoy rodeado. Shadow, este es tuyo. Con chupavidas. Venga, va. Esto va a ser una lucha de chupavidas. ¿Qué chupavidas chupa mejor? Creo que hora de lanzar una Pokéball, tal vez. ¡Le diva capturado! ¡Ay, madre mía! Esto está muy mal. Esto está muy mal. ¿Quieres poner un mote a Ledio capturado? Pues sí, sí, claro. Y volviendo a mi lista de motes, aunque no me lo haya pedido, voy a seguir poniendo este mote. Porque también es de alguien que ya lleva bastante tiempo en mi canal. Sky. Y más o menos creo que se me están acabando ya los motes para poner a los Pokémon. ¡Ay, madre mía! Voy a tener que empezar a buscar motes por algún sitio. ¡Podría haber capturado a un monkey! Esto sí que es injusto. Esto sí que... No. Paranormal. ¡Fuera! Vale, ha vuelto un bug súper raro. Soy invisible. ¡Hola! Estoy ahí. Y un Goldag. ¿Qué? ¿Qué saco para el Goldag? Casi que Shadow. Shadow usa chupavidas, venga. Hasta ahora ha funcionado perfectamente esto. ¡Qué triste! ¡Por Dios! ¡Wow! Shadow nivel 11. ¡Perfecto! ¿No aprendes nada? No, nada. Bueno, da igual. Vale, aquí ya no tengo muchas más cosas perdidas. Sí podría investigar un poco más, pero como que pierde un poco el sentido. Una cosa, lo que hay aquí abajo, ¿qué es exactamente? ¿Sigue siendo Ruinas Alpha o...? Sí, es Ruinas Alpha. Así que voy a tomarlo todo como una zona. Y voy a pasar de capturar Pokémon en esta zona a partir de ahora. ¿Hay algún camino secreto más que me haya perdido? ¿O esto es todo lo que hay aquí? Parece que es todo lo que hay. Sí, sí. Puede ser. No puedo acceder aquí abajo de alguna forma, ¿no? No. ¿Rocas? ¿Rocas? No. Vale. Bueno, pues todo esto para las Ruinas Alpha. Vaya misterio. Voy a curar a los Pokémon y creo que hay un sitio más donde puedo capturar ya inmediatamente Pokémon, así que voy a ir hacia ahí. A ver, no sé si intentar capturar otro Pokémon ya o pasar de ello, porque realmente aquí creo que puedo ir hacia la izquierda y seguramente hay un montón de hierba por aquí en algún sitio. ¿No? No, el Sudobudo. No puedo, aquí ya no puedo capturar nada. Vale, pues esto es todo lo que pude capturar por ahora, o sea que guay. Creo que puedo intentar ir hacia el gimnasio, ¿no? Estoy seguro si hacerlo. No sé, 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 no sé. Venga, voy a entrar y voy a ver qué tan fuerte es el primer entrenador. Y si eso me planteo si hacer otras cosas ahora o no sé, no sé. La verdad que no sé, no sé. No, 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 quería cambiar. No, ¿por qué? Quería cambiar. No. Mierda. Espero que no saques un Pokémon potente, porque quería poner a Clau delante o algo así, porque no me estoy yo seguro si Shomag sea capaz de aguantar esta ahí. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Te provocan vértigo a estas alturas? Es que esta es la mejor forma de saber lo que siente un Pokémon pájaro. Y ahora, veamos si eres digno de enfrentarte a Pegaso. ¿Cómo no voy a ser digno? Por favor, si he hecho la torre esta de cosas, he descubierto el paradero de los Unons, aunque ya no hay ninguno, por lo visto. Un Scissor. ¡Wow! Es que tengo rueda a fuego. ¿Me la arriesgo? Shaman, ¿tú qué dices? ¿Te ves fuerte para enfrentarte a esto? ¿Tú solo? ¿Ante el peligro? Da igual lo que digas. ¡Oh, doble rayo no! ¡Toma! Soy defensa especial. ¡Bitch! ¡Mierda! ¡Mierda! Sí que la he cagado bien. Creo que voy a sacar a Shadow. Shadow, resiste, cabrón. Patada de salto alta o chupavidas. Estad de chupavidas siempre me ha sido útil. No mucho, pero me ha sido útil. Patada de salto alta. Esto puede salir o muy bien o muy mal. ¡Toma! ¡Chúpate esa! Scissor, mi Scissor es mejor que tú. ¡Hostia! ¡Lo que me acaba de emitir! Vamos, Clau. Estas tienes que ser tú, ¿eh? Vas a tener que ser tú. Cometa raco, vamos. Con todas. ¡Destrúyelo! ¡Perfecto! No es muy eficaz, pero me da igual. Me da igual. Te he matado. Y me ha bajado el ataque especial, pero te he matado. No, me da igual todo el resto. ¡Dios mío! ¡Qué puta potencia! Bueno, es que realmente nivel 9. No creo que sea mucho nivel para este gimnasio. Pero el hecho de que el primero sea... Deseo cura. ¿Eso qué hacía? ¿Que curaba a tus compañeros o algo así, no? O quitar los estados alterados. Esperad, voy a mirar qué es lo que hacía. Exactamente, eso cura. Deseo cura. No me lo dice, vale. El Pokémon cae debilitado, pero su sustituto recupera su estado y los PS. Creo que para un Nuzloke no es lo mejor. Eh, no aprender, por favor. No quiero... No, 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 no. Puto Pokémon... Puto... ¿Cómo te llamamos? ¿Abel, tú? Mis cojones, Abel. ¿Puedo saltar hacia abajo? No. Vale. Voy a curar un momento los Pokémon y nos volvemos a ver justo aquí, ahora. Bueno, ya estoy aquí de vuelta y vamos a seguir a ver qué es lo que pasa. Oye, una... O sea que puedes saltarte directamente todos los combates solamente dando la maldita vuelta alrededor del gimnasio. Venga, ya. Vale, esta vez creo que voy a ir a lo más seguro y voy a meter ya de primeras, supongo que a Shadow, porque me estoy fijando y creo que Shadow es el más potente de ellos, el que más ataque tiene, pero menos defensa, por lo que viene bien ponerlo así de primera. Y lo siento mucho, Kike y Ray, pero creo que os voy a entrenar en el siguiente episodio y para que al menos estéis un poco a la altura del equipo, porque ya veis, nivel 11, 11, 12 y 9 y vosotros 4 y 6, así que no vais a ser demasiado útiles en este gimnasio, pero sí espero poder usaros más adelante. Hola tú, ¿qué pasa? ¿Tú quién eres? ¡Bum! Vaya, vaya, ni empujándote por sorpresa pierdes el equilibrio. A ver, sorpresa, sorpresa... Mereces todo mi respeto. Aquí nos entrenamos día y noche para que nuestros Pokémon de tipo volador sean imbatibles. Adelante. ¿Entrenáis día y noche y el otro no tiene ni siquiera un Pokémon tipo volador, pero es nivel 9? Algo estáis entrenando mal. ¡Ah, mira, un Grigar! ¡Mierda! No me sirve este Pokémon. ¡Joa! Justo... Voy a sacar a... Shoman. Picoteo, ustra, vale. Voy a hacer una pantalla luz casi, de primeras. Y voy a usar... No, ¿qué? ¿Qué he hecho? ¡Luchar! Y paranormal, venga, Shoman, tú puedes. Vale, da igual. Shoman, venga. Ahí estamos. Paranormal otra vez. Me usó bofeto al lodo, pero no debería de matarme. ¡Perfecto! Paranormal hace ahí un KO perfecto a Gilgar. Y a ver qué es lo que me vas a sacar ahora. Vamos a ver. Ornitrólogo Roni. ¿Un Grut? ¿Grutel? ¿Qué es un Grutel? ¿Grutel? Grutel. Si os digo que no tengo ni idea de qué Pokémon es, voy a sacar a Shadov. ¿Qué? ¡Hostia! Vale, sí, 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 sí. Sí, vale. No me lo esperaba. ¿Qué cojones con los iniciales? ¿Qué pasa con este gimnasio? Deberías de ser casi tipo bicho, planta o algo por el estilo, porque volador, volador. Buenísimo Shadov, ya nivel 12. Joder, qué rápido avanzas, chico. Así me gusta. ¿Le he ganado a los ornitólogos? Sí, perfecto. ¡Ah! Es lo único que sabe decir. Vale, antes de enfrentarme a él, es que no quiero ir a Lopussy, pero creo que vendría bien curar a los Pokémon antes, así que nos vemos en un instante. Hasta ahora. ¡Oh, qué cojones! ¡Este! ¡Dios mío! ¿Qué ruta está todo esto? Está como en negativo y todo raro. Y después por encima, si os fijáis, la cabeza sale del suelo en las patas, en el cielo. ¡Qué cojones! ¡Dios! ¡Qué puto miedo! Arreglate, por favor. ¡Esperadame! ¿Por qué? ¿Qué es esto? Este era un Scyther hace un momento. ¿Qué está pasando? Y esto es un globo. ¡Mira un Scyther! ¿Qué cojones? ¡He roto el juego! Estoy dando vueltas. Mi personaje empezando a liar recta está dando vueltas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué cojones! ¡Por Dios, arréglate! Vale. Por lo visto, en toda la gimnasia funciona bien. ¡Qué cojones! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Anda, Pegaso! ¿Eres Pegaso? Sí, soy Pegaso. Líder del gimnasio de Ciudad Malva. Dicen que una descarga eléctrica puede dejar fuera de combate a los Pokémon voladores. No permitiré que se burlen así de ellos. Yo te enseñaré... ¡Hombre! A ver. No solamente a los Pokémon voladores. Yo creo que una buena descarga eléctrica deja a todo medio muerto. Pero bueno, si quieres ensañarte como eso... ¡Ostras, qué guapo! No me acordaba que tenía esos efectos especiales. ¡Ahí está! ¡Pegaso! ¡Vamos a ver qué es lo que me saca el Pegaso! ¡Un Scissor! ¿Pero qué os pasa a todos con el puto Scissor? Os voy a matar así solo a bofetadas. Mira. Pensé que era doble bofetada, ¿no? Doble ataque. Cabo en la mar. Pues ya más jodido. Pues no sé, doble ataque. Vamos. Claro que no va a hacer... Joder, un golpe crítico. Vamos allá. Chupa vidas. Chupa vidas. ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Madre mía! Que es que me los... No quiero decir folla, pero sí es que me los folla. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago exactamente contra esto? Estoy contra la espalda. ¿Qué hago? Voy a usar... Solo tengo cuatro pociones. No, tengo que cambiar el Pokémon. ¿Qué hago? Somán, tú eres defensa especial. Aguanta el golpe. No puedo. ¡Madre mía! ¡Joder! ¿Qué hago? Vale, voy a curar a... Shadow, que es el único que pareció aguantar más o menos su ataque ahora. Vamos allá. ¿Y ahora qué hago? ¿Chupa vidas? Tengo que arriesgarlo. Patado, salta, alta. Patado, salta, alta. ¡Toma! ¡Toma! Yo soy más rápido que él. Estoy casi seguro de eso. ¿Qué hago? ¿Chupa vidas? ¿Chupa vidas o doble ataque? Doble ataque creo que se lo carga y chupa vidas no. Doble ataque, dada. ¡Toma! ¡Toma! ¡Joputa! ¡Ahí estamos! ¡Capullo! ¡Madre mía con los putos Seasor! ¡Madre de Dios! ¡Me has matado a un Pokémon! ¡Jopute! ¡Y ahora sacas un Tailow! Bueno, al menos ahí ha estado bastante fiel a su... Eso ha sido un buen detalle. ¡Joder! Es que su man fuera. ¡Cauna más! Vamos, Amshank. Este es tuyo. Este Tailow... Nivel 13. Por fin llega envuelto en las alas del viento. Creo que voy a curar... Creo que voy a curar... Voy a aprovechar... Y curar... A... Clown... Porque creo que me va a ser bastante útil para este combate. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Voy a perder aquí. Vamos, corte vacío. Tienes que... ¡No! ¡Drako! ¡Cometa Draco! ¡Sí! ¡Chúpate esa! ¡Capullo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Cómo cojones! ¡Oh, Dios mío! Voy a tener que hacerle un entierro al pobre somán. Pero... ¡Joder! ¿Cómo ha sido tan difícil esto? Ya veo. Ha llegado la hora de... Posarme en el suelo con dignidad. ¡Hostia puta! ¡Cabrón! ¡Maldición! ¡Los queridos Pokémon de mi padre! Pero... Debo reconocer mi derrota. Como líder del gimnasio... Debo seguir las normas de la liga Pokémon... Y entregarte esta medalla... ¿Céfiro? ¡Céfiro! ¡Qué prueba que me has derrotado! Ya bueno... Solán... Esta medalla... Va por ti. Lo siento mucho. Con esta medalla... Todos los Pokémon hasta el nivel 20... Incluso los que hayas recibido de otras personas... Te agradecerán sin vacilar. También te permite utilizar la máquina oculta... Golpe Roca. ¿Quién me da la Golpe Roca? Me daos una máquina técnica... MT51. ¿Qué es exactamente MT51? Máquina técnica... Puede enseñarte un movimiento... A un Pokémon... En un abrir y cerrar de ojos... Pero solo puedes usarse una vez. Así que piensa bien... Con qué Pokémon quieres utilizarlo. Contiene... Respiro... Bueno... Dentro de que cabe... Es un movimiento que te esperas... No, espera... Esto creo que no está bien, ¿eh? O sí... El siguiente gimnasio es el de Pueblo de la Zalea... Aquí es donde empieza... ¡Joder! Es que... Te has corgado mi tonque... ¡Joder! Y casi te cargas también a Amshin... De tener tantos Pokémon psíquicos... Casi me quedo sin nada... Vamos a ver qué es la máquina oculta al final... Es que no me estoy seguro si es... Respiro... ¡Impactrueno! ¡Cojones! ¡Me ha dado Impactrueno! Que estaba... Quejándose de la maldita carga eléctrica esta de... Bueno, Impactrueno no es muy fuerte... Pero... ¿Qué? Un ataque eléctrico me vendría bien. Se lo puede enseñar a Amshin... Amshin que igual estaría bastante bien con Impactrueno... Pero por ahora no se lo voy a enseñar a nadie... Porque no sé qué es lo que me voy a encontrar exactamente. Vamos allí... Y... Uy, uy, uy... Me acabo de fijar... Minuto 25... ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡No! ¡No me llames! Quería hacer un outro para este episodio... Ah, venga, vale... Hola, Crow... Hemos descubierto algo más... Es difícil contarte todo el detalle... Pero quiero que cuides el huevo... Mi ayudante está en la tienda Pokémon... De Ciudad Malva... Ve allí... Él te lo dará... Pi... Está en la Ciudad Malva... Eso... Eso está en la ciudad que está abajo de esto, ¿no? ¡Cabo de amar! Pokédes no, por favor... Pokéguía... No, Movi no... Mapa... Este es... Ah, no, es esta ciudad... Vale, vamos a coger el huevo de una vez... A ver qué es lo que va a pasar... Pero antes quiero curar a mis Pokémon... Está en la tienda Pokémon, ha dicho... Una cosa, si voy con el equipo lleno... ¿Me lo pone en la caja de vuelta o no me lo da directamente? Voy a mirar un momento... Hola... Hola... ¿Eres tú? Hola, eres Crow... Tu madre te ha enviado esto... Una super poción... ¡Gracias mamá! Habría venido de puta madre antes... Eh... De hecho... Sí... Tu equipo está completo... ¡Cabo de amar! Joder... Vale... Pues nada... Pues vamos a colocar a un Pokémon ahí... De hecho a Shotman... ¡No! Se ha vuelto a romper todo... Yo no lo hago queriendo, os lo juro... Eh... Vamos a... Mover Pokémon... Ay... Le Diva... Bueno... Supongo que voy a tener a un Le Diva ahora mismo en el equipo... ¡Cabo en la mar! ¡No! No... De hecho voy a ponerte en la caja 18... Adiós Soma... Te echaré de menos... No se puede cambiar el nombre... ¡Qué triste! ¡Ay! Me pica la nariz... Bueno en fin... Voy a ir a coger el huevo... A ver qué es lo que pasa exactamente... Y... Nada... Eh... Joder... Esto... Esto está guay... Esto es justo como me imaginé el juego cuando me lo había comprado... ¡Cabo no! ¡Entra! Ahí estamos... Hola... Sí... Sí... Por favor quiero... Gracias... Sí... 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 Huevo... Huevo para mí... Gracias... Buena suerte... Gracias... Bueno en fin... Eh... Creo que ya voy a... ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! Ese huevo... Jiji... Jiji... Comprendo... Primer... Primero paso... Primero paso del señor Pokémon al profesor él... Y luego del profesor él a vuestras manos... ¿Estoy en lo cierto? Sí... Es un huevo extremadamente importante... Debéis cuidarlo con tensión... ¿Puedo confiar en que lo haréis? Claro que sí... ¡Cállate! No me defraudéis... Adiós... Eh... ¿Cómo se llama eso? No sé... La verdad que no sé cómo se llama ese tipo de personas... Pero bueno... Nada... Por fin podré despedir el episodio este... Espero que no pase ningún evento antes de que pueda decirlo... Estoy a casi 30 minutos... Así que nada... Espero que os haya gustado... Y si os ha gustado... Dadle un buen like... Aunque sea por la muerte de Shoman... Y nada... Nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Hardgold Random Loque... Adiós chicos...